Si existe preocupación, dudas también en el sector docente, si van a sacar o no el incentivo docente. Por ese motivo, Jorge Realis está con el móvil en la sede de ADEP. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo te va? Omar, muy buenas noches, y en estos momentos vamos a dialogar con el Secretario General de ADEP porque se dio a conocer un comunicado de la CETERA, donde también adhiere, por supuesto, a la Asociación de Educadores Provinciales, ADEP, y queremos ver qué es lo que se resuelve en torno a este trascendido, que es el quitar el incentivo docente en todo el país por parte del gobierno nacional. Vamos a preguntarle entonces a Darío Abán, bueno, ¿cuál es la situación? Cuéntenos qué es lo que está pasando en torno a este tema. Sí, nosotros hemos tenido contactos y comunicación con CETERA en estas horas, en la cual luego del análisis del decreto 632 del Poder Ejecutivo Nacional, en la que si bien establece una serie de ajustes sobre la administración pública, en lo que hace a premios, horas extras, va en contra del sector estatal específicamente, no hace mención explícita sobre el incentivo docente, que es fruto de una larga lucha docente conseguida a nivel nacional, y la CETERA se ha manifestado al respecto diciendo que tampoco deja de lado a futuro como una acción de ajuste por parte del gobierno nacional. Si bien hoy no lo contempla este decreto, no estamos expectantes a lo que podría venir a futuro con nuestro incentivo. O sea que por ahora es un rumor, un trascendido, nada más. No lo contempla el decreto 632, de todas maneras CETERA ya se ha declarado en estado de alerta por esta situación de ajustes que se están dando en otros ámbitos, y creemos que no está alejado del pensamiento del gobierno nacional avanzar a futuro sobre el sector docente también. ¿Ustedes cómo están viendo este tema de lo que se había planteado en el receso de invierno, con las escuelas abiertas? ¿Vemos que estas escuelas están abiertas? Sí, lamentablemente nosotros hemos planteado un recurso para que revean esta postura que había planteado desde la dirección de nivel primario. Lamentamos que no haya tenido eco en las autoridades, puesto que es tan difícil la gestión institucional, más en estos días de continuos problemas sociales que tienen todos los establecimientos, y que hace este estrés laboral de que nuestros directores y secretarios también tengan el receso escolar. No se ha podido frenar esta situación. Lamentamos, creemos que hay un clima de animosidad hacia nuestro sector. Ya venimos soportando también el tema de las malas liquidaciones. Todavía no nos han respondido si esto no va a volver a pasar o cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo para que esto no vuelva a ocurrir. Y bueno, estamos esperando la respuesta a las presentaciones que hicimos también en relación a nuestros directores del concurso que no pueden participar por tener una determinada edad en el concurso de supervisión para alcanzar el máximo escalón de nuestra carrera docente. Así que todo esto va a ser evaluado, digamos, durante estos días y ya vamos a ver en comisión directiva de cómo estará necesario a asambleas y a nuestro Congreso. Eso lo van a hacer teniendo en cuenta también el petitorio para que se reanuden las administraciones paritarias en torno a lo que ustedes dicen que hay un desfasaje entre lo que se aumentó o lo que se anunció de aumento y con lo que es la situación. Totalmente. Nosotros en una movilización hicimos un petitorio al gobernador pidiendo que se reabran las paritarias provinciales. ¿Qué pasaría si no se reabren? Esto vuelvo a reiterar. Nosotros estamos en un compás de espera al no tener respuestas porque ha ratificado en la mesa paritaria el 25% con cláusula gatillo. Así que de no tener respuestas en inmediato vamos a analizar todas estas situaciones que estaban viviendo la docencia provincial y vamos a obrar en consecuencia y a resolver en nuestro Congreso. ¿Cuándo será el Congreso? ¿Antes de que comience la clase? Lo vamos a determinar en estos días a medida que se vayan sucediendo estos hechos al no tener respuesta. Por los medios sabemos que es la intención de volver a convocar a paritarias y estamos en este camino a ver si podemos dialogar. En uno de los petitorios que hicimos al Ministerio también le hemos pedido que por favor nos convoquen a mesas de trabajo más allá de lo salarial por toda esta problemática educativa que venimos señalando y que esperamos nosotros realizar desde nuestra óptica, nuestra posición de sindicato, nuestro aporte. También a nosotros nos interesa como al Ministerio de Educación la educación de nuestros niños y la defensa de la educación pública. Bueno, y esto habla bien también de un informe que se debe conocer que hay porcentaje bajo, de ausentismo, o por lo menos de que los chicos tengan el nivel primario completo, digamos. Sí, es así. Nosotros, bueno, es lo que queremos debatir en una mesa de trabajo con el Ministerio, lamentablemente hasta ahora no se ha podido lograr esto y vuelvo a reafirmar el espíritu de diálogo que tiene ADEP para buscar las soluciones tanto en lo salarial como en las problemáticas educativas que hemos planteado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Omar, entonces la palabra de Darío Abán teniendo en cuenta que era un comunicado que se había dado a conocer por parte de la CETERA y que también había adherido la Asociación de Educadores Provinciales ADEP en donde así se habla acerca de lo que surgió como una información que se habría eliminado el incentivo docente y lo que dijo Abán es que no lo contemplan en este decreto que se debe conocer por parte del Gobierno Nacional. Jorge, además del tema salarial, de lo que habló del incentivo, habló también de lo educativo. En esto, ¿cómo está? Si le puedes preguntar a Darío, el pacto social educativo que habían anunciado desde el Gobierno, si lo han convocado ya. Bien, Darío, entonces se echa la pregunta. Sí, nosotros también habíamos planteado nuestra objeción, digamos, y en lo que hacía la convocatoria los días sábados al pacto social por la educación, en donde una parte del Ministerio, desde la Secretaría de Gestión Educativa, los convocaba obligadamente los días sábados. Y ahí el anuario escolar establece que los sábados deben ser fruto del acuerdo entre el personal directivo y el docente. esta falta de coordinación en las áreas ministeriales es lo que nos hizo plantear esta situación para que, más allá de lo que nosotros objetamos del tema del pacto social por no tener una participación activa en esto que ha planteado el Gobierno, hemos también nosotros pedido explicaciones que, por supuesto, no hemos tenido respuesta. Bien, hermano, entonces la palabra de Darío Abad, ¿alguna otra pregunta? No, está bien, Jorge, ahí muy completo todo lo que tiene que ver con el tema salarial y también educativo. Muchísimas gracias por el contacto y gracias también a Darío Abad. Darío Abad. Hasta cualquier momento, Jorge, y seguimos ahora con más noticias a través de esta síntesis.